En tiempo récord, los organismos de inteligencia, sobre todo el FBI, lograron entrar al celular de Thomas Matthew Crookes, el joven de apenas 20 años que se identificó como quien apretó el gatillo de aquella bala que pasó bastante cerca de la oreja de Donald Trump. Y digo joven porque a mí me resulta como disonante cuando se escucha y se lee en los medios convencionales referirse a este muchacho como el hombre. El hombre de 20 años, ¿cómo así? O sea, una persona de apenas 20 años no es bajo ningún criterio una persona que tenga el discernimiento para evaluar a lo que se enfrenta cuando se dispone a tomar en sus manos la vida de un perfil como el de Donald Trump. Por lo tanto, lo más apropiado, es decir, o hablar de él como el joven de apenas 20 años es lo que más honor le hace a la verdad. Ahora bien, lograron entrar en tiempo récord al celular de este joven utilizando un sistema que no es el Pegasus, sino una tecnología que está en el mercado desde el año 2019 es un software de nombre Celebrity. Este software es más efectivo y es más caro que el Pegasus. ¿Cuánto usted tiene que pagar como gobierno por utilizar el Celebrity? La friolera suma de 100 mil dólares, pero no al año, ¿no? 100 mil dólares por mes. O sea que, por ejemplo, si el gobierno dominicano decide tener Celebrity, que no sé si lo tiene, tiene que buscarse 6 millones de pesos al mes. Esos cajas chicas, esos cuantos aparecen, pero 6 millones de pesos, estamos hablando de unos 72 millones de pesos al año. que es una suma, digamos, respetable. Este software se diferencia del Pegasus en el hecho de que el Pegasus se instala en el celular de quien sea usando phishing, es decir, enviando un link, un link a modo de carnada que usted tiene que cliquear para que se descargue el software por esa vía. Pero el Celebrity funciona colocándole un cable como cuando usted conecta el celular a una computadora vía puerto USB para cargarlo. Bueno, pues, usted dirá, pero ¿cómo tienen acceso al celular de las personas si tienen que tener el celular en físico? Bueno, el Celebrity es un software para agente VIP. ¿Qué pasa? La agente VIP, cuando se va a reunir con un presidente o incluso en el despacho de un empresario súper importante, a usted siempre le piden que deje el celular en recepción y que usted recoge el celular cuando termine esa reunión. En teoría, esto se hace para evitar usarlo como micrófono para que la conversación se escuche desde fuera. Pero se da que en ese proceso, en muchas embajadas y en sedes de gobierno, cuando las personas dejan el celular, lo que se hace es que se conecta a un sistema X vía cable y por ahí entonces se le instala el famoso Celebrity. Ya se ha dado caso de figuras en el ámbito deportivo a las que le intervinieron el celular usando ese sistema. Entonces, el gobierno norteamericano, o más bien, hay que decirlo, el FBI tiene Celebrity. El FBI paga sus 100 mil dólares para tener ese software y utilizarlo. Entonces, algo que a mí no dejó de cautivar mi atención, saber que se trata, una vez más, de otra empresa israelí. La que está detrás del desarrollo e implementación de este software. Sí, otra empresa israelí. También en el caso de Pegasus tenemos, como usted sabrá, otra empresa israelí. Así que los israelíes siguen a la cabeza en el ámbito, en el campo del desarrollo de softwares y aplicaciones para espiar, hackear o tener acceso a un equipo móvil que en estos tiempos es literalmente hablando como tener acceso al ADN de nuestra identidad, porque el celular se ha convertido en nuestra memoria externa. El día que el celular o algo similar vaya a ser la totalidad de nuestra memoria, ese día dejaremos de ser seres humanos, porque el basamento de nuestra identidad son nuestros recuerdos. Por eso he dicho siempre que lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener Alzheimer, porque éste lo despoja de sus recuerdos y por lo tanto le arrebata los cimientos de su identidad. Entonces, Celebrity, el software que utilizó el FBI para entrar al celular de Thomas Matthew Cruz. ¿Qué encontraron ahí? No sabemos. ¿Se atreverán a revelar algo comprometedor? Algo que demuestre que Thomas Matthew Cruz no era más que un tonto útil. Eso también dudo mucho que trascienda, dudo mucho que salga a la luz. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Ya en la parte final, algo que me queda claro. Ya he dicho en varios comentarios que para mí estamos ante un atentado orquestado. He dicho que esto no es al azar. Ahora, cuando di ese paso, ya obligatoriamente tenía que verme obligado a dar un paso más allá. Y es contemplar que quienes están detrás de esto podían calcular fácilmente que la desintegración física de Donald Trump conllevaba arrastrar a Estados Unidos de Norteamérica a una guerra civil. Eso era algo predecible. Y por lo tanto, si lo sabían y aún así le dieron para allá en buen dominicano, es porque para ellos era algo deseable. Yo no puedo completar el cuadro y decir, bueno, un escenario de guerra civil para ese grupo era deseable por esto, esto, esto y esto. No, estaría mintiendo. Ahora, cuando dice, bueno, están dispuestos a que se dé una guerra civil en Estados Unidos. Voy a conjeturar un poco más allá. Un escenario de guerra civil en Estados Unidos es un atentado frontal al modelo democrático. Porque poner orden a esta altura y como están las cosas en ese país requería un uso excesivo de la fuerza, más allá de lo deseable y lo permisible en un modelo democrático. A partir de ahí, siga usted conjeturando. En la literatura tenemos ejemplos de dictaduras en Estados Unidos. Por ejemplo, el libro de Ray Bradbury, el 451 Fahrenheit. También está este libro de Philip Ruff, The Plot Against America. Es un libro también que describe un escenario de dictadura. La conjura contra América en español. Entonces, entre otros. O sea, que de la ficción a la realidad. Un escenario de un Estados Unidos de Norteamérica totalitario. Como una respuesta a una guerra civil. Que a su vez se desencadena tras el atentado contra una figura presidencialista que puede volver a la Casa Blanca. Pero, ¿cómo llegar a este tipo de elucubraciones sin no caer en la etiqueta de conspiracionista? Pero yo lo veo en esa línea. Y lo digo responsablemente. Si es un atentado, es predecible un escenario de guerra civil. Y aún así le van a dar para allá. Quienes están detrás de esto, quieren esa guerra civil. Y como una guerra civil solo se puede detener apelando a una autoridad más invasiva, más presente, más fuerte que lo que se puede permitir en una democracia. Entonces, estamos hablando de que las circunstancias arrastrarían a Estados Unidos a la implementación de un modelo político totalitario. Ahora sí. Suscríbanse, activen la campanita. Comenten, compartan, denle like. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Le voy a explicar hoy por qué el príncipe Karim tiene el atrevimiento o más bien la facultad o el derecho de reclamarle públicamente al alcalde de Diego Astacio, al alcalde de Santo Domingo Este, Diego Astacio. Me disculpan. Señores, el fin de semana, el príncipe Karim, ese empresario que quiere influir en la política de la República Dominicana con todos sus recursos, de hecho, él lo hace cuando él quiere, pues en una publicación del alcalde de Santo Domingo Este, Diego Astacio, le comentó, estás lento o estás flojo, algo así. A lo que el alcalde le respondió con una metáfora, voy a ver si se la puedo leer, la metáfora que básicamente decía que no es más rápido, que va más lento, algo así. El caso que la metáfora que citó el alcalde es carente de sentido porque es una metáfora para una persona que no tiene ni los recursos ni el apoyo y el alcalde sí tiene el apoyo de los regidores, el apoyo del gobierno central y también tiene los recursos porque los regidores le pusieron para que él gastara 280 millones de pesos a discreción en un estado de urgencia para que resuelva el asunto de la basura. Entonces, la metáfora que utiliza el alcalde Diego Astacio parece carente de sentido porque es una metáfora que es como más para una persona que quiere hacer las cosas bien pero no tiene cómo hacerlo ni los recursos. Así que eso fue tremendo disparate que dijo el alcalde Diego Astacio. Pero para entender el conflicto que existe entre Karim y el alcalde Diego Astacio tenemos que irnos a las elecciones. Se sabe de antemano que las encuestas no favorecían al candidato oficial Diego Astacio para poder crear la atmósfera y el ambiente de que Diego Astacio estaba ganando tuvieron que retener la publicación de las encuestas serias. Entonces comenzaron a trabajar con encuestas de menor credibilidad que tienen un precio muy cómodo que se pueden comprar ya sean para no salir o para manipularse en lo que el PRM creaba la narrativa de que Diego estaba ganando. Entonces, ¿qué sucede? Para poder detener esas encuestas se necesitaban recursos y ¿saben quién tenía recursos? Y tenía muchos recursos. El príncipe Karim. El príncipe Karim se puede decir que hizo una inyección importante en la campaña de Diego Astacio la cual el propio Diego Astacio reconoce con el apoyo circunstancial del príncipe Karim en la campaña y es por ahí que entonces se entiende que Karim hizo la inversión para detener esa publicación de esas encuestas serias. La Greenberg, la Galo y esas encuestas élites que están por ahí. ¿Qué sucede? El príncipe Karim tiene años tratando de hacer algunos proyectos en el río Sama. Lo intentó hacer con Manuel porque se recuerda que también para la campaña del 2020 el príncipe Karim apoyó a Manuel Jiménez y Manuel Jiménez no quiso cumplirle o no pudo cumplirle. Diego Astacio es el candidato oficialista del PRM Karim vuelve y apoya al candidato oficialista tratando de llegar a un acuerdo de que Diego Astacio le facilite a Karim los proyectos que él tiene en el río Sama. Esa es la promesa. Karim le reclama que está lento con esos proyectos porque Karim quiere meter manos de una vez porque él sabe que son unos proyectos millonarios. Otro punto que le da peso a esta hipótesis que yo le estoy citando es que también Karim quiere invertir en el estadio de grandes magnitudes de béisbol que se quiere construir en la República Dominicana. Lo cita porque cuando David Ortiz la semana pasada dijo que estamos perdiendo mucho dinero en la cuenta de Instagram de Karim él le dice y cita al presidente Abinader y cita a David Ortiz y le dice yo solamente espero por ustedes. Lo que le da más peso ya que en el 2020 también Karim quería invertir en el supuesto estadio que Manuel Jiménez prometió en campaña y que no pudo hacer, ni siquiera identificó los terrenos pero lo vendió como una promesa de campaña. Parece ser que Digo Astacio le dijo a Karim que le iba a viabilizar el proyecto del Río Sama más el proyecto del estadio en Santo Domingo Este el estadio de béisbol y Karim parece que entró en esa negociación pero está viendo que Digo le está dando mucha larga a ese asunto aunque cabe mencionar que todavía Digo Astacio no tiene 100 días como alcalde pero ya aparentemente el desespero de Karim se ha hecho notar cuando Digo Astacio le responde con la metáfora que le dije que era carente de sentido Karim vuelve y le responde y le dice vamos a ver que yo lo tengo aquí le dice le dice dice si el plan era lo que está haciendo que es genérico el blower de la basura también lo del play y el Río Sama está en negocio en proyectos que son cosas para siempre en RD me da pena por él básicamente Karim ya como que perdió las esperanzas y que su inversión que hizo en Digo Astacio básicamente está perdida y Digo Astacio que se ha vendido de ser una persona seria que es hasta un pastor religioso aparentemente no le va a cumplir tampoco a Karim aparentemente la inversión que hizo con Manuel Jiménez y la inversión que hizo ahora con Digo Astacio fueron inversiones al aire la cual aparentemente Karim no está sabiendo elegir en qué proyectos políticos invertir que le puedan dar los frutos que él espera del lado del alcalde aparentemente él hizo lo mismo que hacen todos los políticos tomarle dinero a todo el mundo decirle que sí a todo el mundo y después vamos a ver lo que cumplimos eso es como típico de todos los políticos lo cual convierte a Digo Astacio en un político mediocre más de la República Dominicana Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061